Los abortos solo se van a permitir en casos de violación e incesto antes de las 10 semanas de gestación, también para proteger la vida y la salud física de la madre o si al feto se le denocica algún tipo de anomalía. Además, los abortos solo se pueden realizar en hospitales o clínicas dependientes de instituciones hospitalarias.